Y mientras algunos guatemaltecos buscan el oriente del país, otros prefieren viajar al occidente, esa región de la república donde el frío es más sencillo. Ansiosos por retornar a sus lugares de origen, varias familias llegaron hasta la 41 calle de la zona 8 capitalina para abordar un bus que los llevara hasta el occidente del país. Algunos viajaron a Zololá, Quetzaltenango, San Marcos o Huehuetenango para pasar la Navidad con sus seres queridos. Tradicionalmente es celebrar la Navidad y pasarla bien con ellos. ¿En Quiché? Sí, así es. ¿Usted trabaja acá en Guatemala? Sí, eso nomás vine a trabajar, pero ya en estos días me dieron de vacaciones para pasarla allá con ellos. Ya llevo un tiempo acá que ya no he viajado, entonces hasta ahorita me dieron el tiempo y aproveché para viajar con ellos. Vamos para San Marcos. Muy bien. ¿En compañía de quién va? De mi familia. ¿Qué es lo que realizan allá para esa época de fin de año? Sí, pues hay muchas cosas, ¿verdad? Como comidas típicas, tamales, cosas por el estilo. ¿Esperando esta fecha, mi mamá? Ajá, sí, así es. ¿Vamos para Parajachel? ¿Con quién va a pasar la fiesta de fin de año? Ay, a mi casa es que vengo de Petén. Ah, muy bien, un viaje largo, que el que hace usted con su familia, mi mamá. Sí, ajá. Las unidades de transporte trabajarán hasta el 24 de diciembre. Se espera que una gran cantidad de viajeros emprendan su traslado hacia el interior del país. ¡Gracias!